Mío Corran, corran Ay, la mierda Ay, la mierda, se metió, ¿no? Las continuas lluvias que se vienen registrando en la región Amazonas siguen ocasionando daños en varios sectores de la ruta que une Chachapoyas con Bongará. En imágenes se puede observar los precisos momentos de la caída de un hueico en Nuevo Horizonte, provincia de Bongará. Algo en la región, ¿no? Algo en la región, ¿no? Algo en la región, ¿no? Asu, Dios mío Corran, corran Señor mío, Dios mío, apiádate de esta gente humilde de churruja Y las autoridades no dicen nada. Hemos llamado toda la noche a las autoridades y nadie vino a rescatarnos. Acá estoy enseñando todo esto inundado de agua. Aquí estamos arrumados. Así quedó el parque de Churujas lleno, se inundó de agua con toda mi casa. Al frente están las unidades móviles estacionadas porque seguramente más abajo también no hay pases, porque cuando empieza a llover se derrumban las carreteras. Se recomienda a la población mantenerse alejada del cauce de quebradas y estar siempre alertas. Este es el kilómetro 13 más 200. Toda la carretera interrumpida, todo. Porque se nota más hasta allá, por lo menos un promedio de 300 metros puro lodo. Es y el kilómetro 13 menos de 10 veces la solera, la larga de la pieza. ¡Curren! 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 Suscríbete y activa la campanita, Gracias por ver el video.